¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡J'espère que vous allez très bien! En este vídeo vamos a ver una nueva familia de verbos para extender su vocabulario a partir del modelo «ouvrir». «Uvrir» que significa en español «abrir». Aquí tenemos la conjugación presente del indicativo de este verbo, que es parecido a los verbos del primer grupo en francés, los que terminan en «er». «J'ouvre», «abro», «tu ouvre», «abres». Cuando hablamos así rápido solamente decimos «touvre», «il ouvre», «elle ouvre» y «on ouvre», lo que significa «elle, ella abre» y «abrimos». Abrimos también la forma «nous ouvrons», escuchando la conexión entre las dos palabras, «nous ouvrons». «Vous ouvre», que significa «abrís» para vosotros, pero también la forma de «usted» y «ustedes», es decir, la manera formal de hablar. «Ils ouvre», «elles ouvre», «abren», «ellos» y «ellas», claro. ¿Ok? Bueno, con este verbo, ¿qué vamos a hacer? Agregar algo solamente antes y tendremos otro verbo aquí. Se trata de «tu découvre», «découvre», que significa «descubrir», «découvre». Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Exactamente la misma conjugación, como lo pueden ver aquí. Solamente hay «déc antes de ouvre». Y tenemos «jo découvre», «tu descubre», «il découvre», «elle découvre», «un découvre», «nous découvrons», «vous découvrez», «il découvre», «el découvre». Y es igual para todos los verbos de esta familia. Por ejemplo, descubrir, podemos decir, él descubre la estatua. Descubrir puede significar descubrir, pero también desvelar, quitar algo de encima de otra cosa, como aquí, él descubre la estatua. Entrouvrir es una palabra interesante, un verbo interesante, significa entra abrir, él entrouvre la puerta, él entrouvre la puerta, recubrir es recubrir, la neige recubre le sol, recubre le sol, y tenemos también, como en español, cubrir solamente, cubrir, él cubre ses enfants a cause du froid, y tenemos cada vez la misma conjugación. Miremos ahora el passé composé, ya que es un tiempo bastante común. Bueno, aquí, como lo podemos ver, tenemos el participio pasado, uber, y este verbo necesita, como auxiliar, el verbo, avoir, j'ai uber, significa abrí, o he abriu, tu ha uber, te ha uber, cuando hablamos, il ha uber, él ha uber, on ha uber, abrió, abrimos, nos avons ouvert, como pueden escuchar aquí, no hacemos todas las conexiones entre estas tres palabras, sino sería un poco raro escuchar, nos avons ouvert, bueno, nos avons ouvert, es suficiente, abrimos, vos avez uber, abristeis, ils ont ouvert, elles ont ouvert, abrieron. Y de la misma forma, solamente vamos agregar algo al participio pasado, y aquí tenemos un nuevo verbo, j'ai recouvert, j'ai recouvert. Découvrir, así que tenemos este verbo aquí, Pasteur a découvert les vaccins, Pasteur a découvert les vaccins, el pasado, entreouvrir, il a entreouvert la fenêtre, recouvrir, il a recouvert le sol, avec des graviers, couvrir, elle a couvert les enfants, elle a couvert les enfants. Como lo hemos visto, entonces es fácil extender su vocabulario cuando tenemos ese tipo de familia de verbos. Fácil en francés, no hemos visto todos estos verbos, los verbos de esa familia, si quieren abrir su diccionario, van a encontrar Redecouvrir y también Rouvrir. Ok, bueno, c'est fini. Merci d'avoir suivi avec moi cette vidéo. Por favor, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt, au revoir et bon français ! Sous-titrage Société Radio-Canada